Hola, queridos chancleteros y chancleteras, mi nación chancleta, yo soy Walvo HD, el hijo de doña Provi, no soy periodista, no soy abogado, soy un provocador profesional. Aquí a los seis de la tarde por mi división y muy comentada la situación del gobernador Alejandro García Padilla, justificando el uso de fondos públicos para el viaje que dio la primera dama allá a Nueva York para hablar de la deuda de Puerto Rico y esas cosas, pero también todavía está corriendo lo del toallazo que supuestamente le tiró o no le tiró al tigre Hernández Mayoral allá en Washington por llevarse el carro para casa. Entonces, ¡ay, qué bueno que está aquí para pregunsarle! ¡El gobernador! Oye, se parece a Papo Swing, mira, Papo Swing, Papo Swing, mira. ¿Cómo está, gobernador? ¿Cómo está la cosa? ¡Era, rayos! ¿Qué es eso? ¿Cómo que qué es eso? Oye, ven acá, ¿a ti te dan esa media de la vista o tú tienes que coger una revalida? Mire, vamos para la yuca, vamos a esto, explíqueme esta noticia que me la va a poner ahí el señor director. Mire, ahí que usted está diciendo que no le tiró un toallazo al tigre allá en Washington por haberse llevado el carro para la casa. Espera, espera, pero ¿qué te puedo decir? Yo actué conforme a la ley y los reglamentos vigentes. ¿Cómo es eso? ¿Un toallazo, entonces? ¡No! ¡Que no! ¡Y que no! ¿Ah? ¿Tú quieres ver cómo yo di los toallazos en fortaleza? ¿Cómo se dan los toallazos en fortaleza? Ay, enséñalo ahí, señor director, mira. ¿Ah? ¿Qué es eso? ¿Pero es un toallazo? ¿Viste, viste? Oye, la verdad es que usted tiene un buen sentido del humor, Gove, pero... ¡Vamos a la yuca! ¿Fue o no fue un toallazo? Dígame. ¡No! ¡Que no! ¡Y que no! ¿No? Mira, vamos, vamos. Mira, voy a darte un ejemplo de toallazo. Vamos a la Víctor Suárez, mira. Ajá. Oye, no se vacilen a Víctor Suárez, que el tipo no es que está despeinado todo el tiempo. Es que él nació así. Viste, mire, mire, la verdad es que usted tiene una cosa. Viste su un toallazo, sí, 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 sí. Además, cuando tú me expliques a mí, que me digas cuál es la diferencia entre las matemáticas y una toalla, yo te contesto mirando las parabólicas que tú tienes ahí. Pero, ¿qué tú tienes? O sea, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, que las matemáticas son para hacer cálculos y la toalla para secar el... Mire, póngase aquí y dele cabeza al asunto. ¿Cabeza? Ok. Mire, explíqueme qué fue lo que hizo entonces la primera dama que fue pagada por fondos públicos, fue para allá a Nueva York a hablar de la deuda, hablar de qué. Está hablando de la primera dama, espérate, con calma, con calma. Sí. Ok, ok. Gracias por preguntar. Ajá. Primero que tengo que aclarar es que estoy radicando la legislación para que a partir de las navidades que vienen, la primera dama ya no va a ser la primera dama. El título quedará eliminado por el nuevo título que será. La mujer del gobernador. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? ¿Qué es eso? ¿Pero cómo que qué? Sí. Bueno, pues volvemos a la mesa de los seis de la tarde. Por una iniciativa. ¡No! 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 ¡No!